Vamos a pasar a lo que es lupus entematoso sistémico, que es el prototipo de la enfermedad autoinmune, la enfermedad autoinmune típica, la mejor estudiada, es frecuente también. En cuanto a relación en mujer-varón, en la edad fértil, la edad fértil de las mujeres, por cada nueve mujeres que tienen lupus, hay un varón que tiene lupus, o sea, mucho más frecuente en mujeres. En cambio, en la infancia y después de los 65 años, fuera de la edad fértil de las mujeres, por cada dos mujeres que tienen lupus hay un varón. Eso nos hace pensar que las hormonas femeninas pueden jugar algún rol en el favorecimiento de la autoinmunidad, pero no es lo único, no es simplemente un problema de hormonas, sino que pueden haber otros genes del tromosoma X, que hace que las mujeres sean más susceptibles. Las mujeres que tenemos dos tromosomas X podemos tener doble dosis de genes relacionados con la autoinmunidad, por eso es más frecuente en mujeres, aunque no se conoce bien qué genes del tromosoma X, que significa el tromosoma X, pueden estar relacionados con la autoinmunidad. Lógicamente que esos genes tienen que escapar también de la ionización, o sea, no deben ser inactivados por el proceso de ionización de uno de nuestros tromosomas X. En cuanto a raza, es más grave de lupus en mujeres de raza africana. ¿Cuál es el mecanismo patogenético? El ojo más frecuente, depósito de centremos inmunes y fijación de complementos. ¿Qué tipo de reactivo y presencialidad? Ya sabemos que es la tipo 3. Pero también pueden formarse anticuerpos contra componentes de membranas de las sanguíneas. Entonces aquí sería una hipersensibilidad tipo 2. O sea, los dos. Tenemos que en el lupus interviene una reacción tipo 3 y la reacción tipo 2. Intervienen los dos, pero es más común la reacción tipo 3. Son anticuerpos contra proteínas de las membranas del hematía, del glóbulo blanco, ahí están también los hipocitos, y de las plaquetas. Entonces hay una destrucción al inmune. Pero eso sería tipo 2. Como hay una fijación del complemento, tanto por los problemas inmunes como por los anticuerpos tenemos que se produce tipo complementero. El dosaje de complemento sirve para evolucionar la enfermedad, para monitorizar la enfermedad. Si hay una respuesta adecuada al tratamiento en uno supresor, entonces los niveles de complemento regresan a valores normales. Si tenemos que los niveles de complemento están bajos, quiere decir que hay un proceso inflamatorio en curso. Está fijando complemento por los complejos inmunes que se están depositando o los anticuerpos que se colocan en los antígenos correspondientes. Anticuerpos contra una variedad de antígenos. Hay toda una gama de anticuerpos que son propios del lupus y también están presentes en otras enfermedades auto-humul. Muy frecuente contra antígenos del núcleo. Toda clase de proteínas están presentes en nuestros núcleos. También contra antígenos proplasmáticos. Y antígenos de las membranas de las células sanguíneas. Ya hablamos de la membrana de hematía, membrana del glóbulo largo, membrana de las plaquetas. En cuanto a anticuerpos contra componentes de los núcleos. Anticuerpos anti-DNA. Se llama también anticuerpos anti-DNA nativo o anti-DNA bicatenario. Son típicos del lupus. Anticuerpos anti-histonas. Se ve en el lupus inducido por fármacos. Un cuadro de lupus que es más leve, más suave, inducido por fármacos. Anticuerpos anti-histonas. Las zonas también se encuentran en el núcleo, en la cromatina. Anticuerpos anti-proteínas no histónicas ligadas al RDA. También están en el núcleo. Por ejemplo, antígeno SM. O antígeno SM. Entonces es también un antígeno típico del lupus. Estoy mencionando dos antígenos típicos del lupus. Uno es el SM y el otro es el anti-DNA nativo, o anti-DNA de doble cadena. En el caso del antígeno SM. Es contra el ribonucleoproteínas. Ribonucleoproteínas, en realidad. Otros anticuerpos anti-ribonucleoproteínas, SSA y SSB. SS significa síndrome del joven. Están presentes en el síndrome del joven. SSA y SSB. También los pacientes con lupus los pueden poseer. Anticuerpos anti-centrómeros. En el caso de la esterodermia limitada. Que afecta, por ejemplo, solo la piel. O en el caso del síndrome Cresc. Que tiene una aplicación también bastante limitada. Anticuerpos contra la topoisomerasa 1 del DNA. ¿Se recuerdan la topoisomerasa? Que es una enzima que desenrolla el DNA para la replicación. Hay anticuerpos contra la topoisomerasa 1 del DNA. Por ejemplo, en la esclerosis cervicalitis. SSL 70. SSL significa esclerosis. Esas son las cifras porque viene del inglés. Es un anticuerpo que se observa en el trabajo sistémico. Se llama SSL, esclerosis septero. Bueno, las neopatías inflamatorias. Tenemos anticuerpos anti-RNA estribil sin tetasa. Anticu. Entonces, sabemos que da RNA estribil sin tetasa. Es una enzima que sintetiza RNA de transferencia. Anti-RNA estribil sin tetasa. También hay anticuerpos contra ellas, contra estas enzimas en neopatías. Para el diagnóstico de la presencia de anticuerpos antinucleares, se recurre a pruebas de inmunofluorescencia indirecta. Quiere decir que se tiene que contar con un anticuerpo que esté marcado con fluorescina. Y tenemos que tener antígenos. Pero estos antígenos tienen que ser proteínas del núcleo que están expuestos. Por ejemplo, están fijados a un portaobjeto para hacer la reacción, para hacer una prueba de laboratorio. Antígenos nucleares están fijados a un portaobjeto. Se incuba con el suelo del paciente, evidentemente. Con el suelo del paciente tiene los anticuerpos. Se incuba un portaobjeto con los antígenos nucleares correspondientes. Y después de la incubación hay un lavado y se usa un segundo anticuerpo que es reactivo, más bien es reactivo de la prueba. Este segundo anticuerpo está marcado con fluorescina. Y reconoce los anticuerpos del suelo que se quedaron pegados al cubreobjeto que tenían los antígenos que estamos investigando. Si está positivo, quiere decir que el suelo del paciente tenía esos anticuerpos. Tenemos varios patrones de inmunofluorescencia indirecta. Por ejemplo, patrón homogéneo. Quiere decir fluorescencia homogénea. Es el más frecuente que indica anticuerpos contra cromatina, contra gizonas y contra ADNA bicatenaria. Evidentemente si decimos homogéneo tiene que ser núcleos. Digamos, hay células que tienen un portaobjeto, pero digamos digamos que se trata de núcleos con tratamiento especial que permiten pues que haya la reacción antígeno-anticuerpo. Tenemos la fluorescencia homogénea y decimos patrón homogéneo. Y también tenemos un patrón homogéneo, la inmunofluorescencia es homogénea. Patrón periférico o en anillo. Entonces la fluorescencia destaca periféricamente al núcleo. Entonces dice en anillo o periférico. Implica que cuerpos antidenial y catenario también y antiproteínas de la envoltura nuclear. Entonces aquí tenemos que una fluorescencia que destaca en los bordes. En los bordes la fluorescencia es más fuerte, patrón periférico o en anillo. Tenemos un patrón noteado. Son puntos pequeños de fluorescencia. Patrón noteado. Puntos pequeños de fluorescencia. Implica anticuerpos contra componentes nucleares que no son DNA. Por ejemplo, antígenos MIG, que son antirribonucleoproteínas, como ya estamos diciendo, que es típico del SSA y antirribonucleoproteínas. Entonces patrón noteado. Puntos pequeños de fluorescencia. Puntos pequeños de fluorescencia. Es de patrón. Y acá también puntos pequeños verdes, ¿no? Que es la fluorescencia. Tenemos el patrón nucleolar. Patrón nucleolar significa uno o dos puntos muy grandes de fluorescencia. Uno o dos puntos muy grandes de fluorescencia. Típico de la esmerosis sistémica. Pues aquí tenemos los puntos de fluorescencia muy grandes. Uno o dos. Patrón nucleolar. Acá tenemos que, como antígeno, tipo a la lámina corto objeto está un flagelado, ¿no? Un protoseuario flagelado. Hemos dicho que tiene que haber un tratamiento especial que permita la reacción antígena más fuerte. Entonces se ve un solo punto o dos puntos de fluorescencia fuertes o grueso. Eso significa el patrón nucleolar. Sería el flagelo, ¿no? Esa es como la célula que se utiliza para hacer el análisis de antinucleares. Tenemos un patrón anticentrómero que también se puede observar en la esmería sistémica. Significa varios puntos gruesos de fluorescencia. Patrón anticentrómero. Varios puntos gruesos de fluorescencia. Factores genéticos en luce el hematoso. Hemos visto que, en general, hay factores genéticos en las enfermedades autoimmunes. Ahora, hasta el 20% de familiares de primer grado tienen autoanticuerpos, aunque no tengan enfermedades genéticas, familiares de pacientes con luce. Hay un factor genético que está demostrado, pero es un factor genético que no implica un riesgo de 100%. Está más bien muy lejos del 100%, pero hay riesgo. En fin, los monocigóticos. Como son los monocigóticos, nosotros esperaríamos que haya una concordancia cerca del 100%, pero es más bien un poco lejos. El 20% puede llegar al 30%, pero en realidad es lejos del 100%. Y nosotros esperaríamos que fuera más alta, porque los primeros monocigóticos son gemelos idénticos. Entonces, esto significa que hay una gran importancia de factores ambientales. Unos de los factores ambientales son las infecciones. No son los únicos, pero es uno de los factores. Vamos a ver otros factores ambientales. Los géneros disigóticos son como hermanos cualesquiera. Entonces, ahí tenemos una concordancia de 1 al 2% nada más. Deficiencias genéticas en los primeros componentes del complemento, C2, C4 y C1Q. Nosotros esperaríamos que si hay deficiencia de C2, C4 y C1Q, la persona quede predispuesta a infecciones, pero no es así. Queda más bien predispuesta a fenómenos autoinmunes. Esto llama la atención porque falla la vía clásica que puede ser útil para eliminar complejos inmunes mediante opcionización. Es una explicación que se da, ¿no? Porque cuando hay deficiencia genética de C2, C4 y C1Q, hay enfermedades autoinmunes, no hay una mayor predisposición a infecciones. Por el contrario. Necesariamente tiene que haber un escape de la tolerancia, ¿no? Para que se produzcan enfermedades autoinmunes, ya eso lo sabemos. Además, tiene que haber una disilusión de apoptosis de linfocitos B autoreactivos. Eso sí está demostrado, ¿no? Sobre todo en el caso de lupus. Disilusión de apoptosis de linfocitos B autoreactivos. Ahora, los linfocitos B producen autoanticuerdos, pero necesitan la colaboración de los linfocitos CD4. Ya hemos visto la cooperación de los CD4. Entonces, se necesita también CD4 que reconozcan autoantícuerdos. Pero ya hemos visto que en ese grupo tenemos los que pueden hacer daño, estimulan la producción de autoanticuerpos y los reguladores. Están dentro de este grupo. Reguladores que más bien se oponen a la respuesta autoinmune. Tenemos una molécula importante en autoinmunidad, que es la molécula BAF. Y también una molécula, a la molécula BAF también se le conoce como BLIS. BAF, pero tiene otro nombre, BLIS. Y también una molécula que tiene una acción parecida. Se llama APRI. Son acrónimos de expresiones en inglés. Pero son moléculas que tienen importancia en autoinmunidad. Porque son antiapotóticas para linfocitos B. Antiapotóticas para linfocitos B. Y aquí intervienen los linfocitos B autoreactivos. O sea, antiapotóticas para linfocitos B autoreactivos. Favorecen la autoinmunidad. Son moléculas que tienen sus receptores en la membrana de linfocitos B. Entonces, favorecen la supervivencia, o sea, antiapotóticas. Moleculas antiapotóticas. Y si estos linfocitos B reconocen antígenos propios y fabrican anticuerpos contra los protegidos, entonces vamos a tener un riesgo de autoinmunidad. Esta molécula BAT pertenece a la familia del factor de necrosis tumoral. Intervienen en la unidad de esta manera. Junto con APRI. Acá tenemos un esquema sobre la patogénesis del virus. Nosotros tenemos primero la herencia, genes de susceptibilidad. En segundo lugar, el escape de la tolerancia. O sea, que existan células B y B que reconozcan nuestros propios antígenos. Tenemos que tener además otras circunstancias que es que estas células que reconocen nuestros propios antígenos se encuentren con los antígenos que reconozcan. Aquí puede intervenir una apoptosis en la cual se eliminan de una manera defectuosa los cuerpos apoptóticos. Eliminación defectuosa de los cuerpos apoptóticos. Esto podría favorecer la autoinmunidad porque implicaría que proteínas del núcleo, porque en los cuerpos apoptóticos hay fragmentos del núcleo, tomen contacto con linfocitos T y B que lo reconoce. Entonces, si son restos de núcleos, quiere decir que son células que reconocen componentes del núcleo. DNA, histonas y toda una gama de moléculas de los núcleos. Entonces, tenemos que hay una sobreexposición de nuestros propios antígenos frente a linfocitos que sí los reconocen. ¿Por qué hay esta sobreexposición? Hemos dicho que hay una apoptosis defectuosa. Entonces, no hay una desaparición rápida de los cuerpos apoptóticos. Ahora, tenemos que se pueden formar entonces complejos antígeno-anticuerpo. Pero los antígenos serían componentes del núcleo. Estamos hablando de glucos eritematosos, se tienen anticuerpos antinucleares. Se forman complejos inmunos. Estos complejos pueden ser internalizados por las células dentríficas y también por linfocitos B. Y en el citoplasma, tanto la célula dentrífica como el linfocito B podrían estimular receptores que reconozcan ácidos nucleicos. Estamos hablando de componentes del núcleo, receptores que reconozcan ácidos nucleicos. Y aquí tenemos los reductores tipo TOL. Los reductores tipo TOL en realidad reconocen ácidos nucleicos de virus. Esa es su finalidad. Pero podrían reconocer también ácidos nucleicos propios. Cuando les son presentados, toman contacto y esos antígenos nucleares propios están formando complejo con autoanticuerpos. Podrían reconocerlo. Se considera, o sea, esa es una teoría, ¿no? Se considera entonces que podría haber una estimulación de receptores propios tipo TOL que reconocen ácidos nucleicos propios. Cuando su finalidad es reconocer ácidos nucleicos de virus. Y habría además una estimulación de la célula presentadora de antígenos como en la célula dentrífica mediante la producción de interferón tipo 1. El interferón tipo 1 es una proteína antiviral. Pertenece al grupo de los interferones tipo alfa. Y la finalidad del interferón tipo 1 es bloquear la replicación viral. Pero en un contexto de autoimmunidad, más bien podrían estimular a la célula B. Se considera que el interferón tipo 1 podría estimular a la célula B, que también ha reconocido antígenos propios, ácidos nucleicos propios, en un complejo antígeno anticuerpo, para una diferenciación hacia células trasmáticas que producen autoanticuerpos. Si se producen autoanticuerpos, entonces ya tenemos formación de complejos incunes o unión directa a proteínas de la membrana de la célula sanguínea. O sea, cuadro clínico de lupus, entre otras enfermedades autonómicas. Vamos a ver algo sobre el cuadro clínico de lupus eritematoso. Tenemos 11 criterios, pero no hay necesidad de que la misma persona tenga los 11 criterios. Pasa con que tenga cuatro. Y en un contexto clínico adecuado, se puede hacer un diagnóstico de lupus eritematoso. Pero antes de continuar con los criterios de lupus, vamos a tomar un descanso corto. Después terminamos la clase y tomamos el paso. Ahora vamos a la estanza. Gracias.